¡Conexión! Yo sé que me ves como una momia, pero tengo nombre, Chisio Macoto. Ese es mi nombre. Bueno, a ver, ¿qué puedo yo contar sobre la experiencia de hacer doblaje? Cuando a nosotros aquí en Colombia nos hablaron, porque yo soy uno de los iniciadores del doblaje aquí en Colombia, nos hablaron de hacer doblaje, pues no teníamos la menor idea de qué se trataba eso. Y nos tocó desarrollar una técnica propia que, pues ahora entendemos que eso es un lenguaje universal. Y aprendimos a mirar primero la película, luego ir mirando las escenas, ir haciendo nuestro propio marcaje para efectos de pausa, sonrisas, sentadas, etc. Las intenciones con que se habla, esto se refiere a las emociones, si está bravo, si está contento. Y fuimos desarrollando esto para poder poner la voz que concordara, desde luego, con el personaje y con la situación. ¿Qué más complicado, maestro? ¿Hacer doblaje para series o películas, como también lo ha hecho, o actuar para televisión, cine, teatro? No, yo creo que es más fácil hacer para animados, porque el animado no tiene una rigurosidad en el movimiento de los labios, ¿no? Es más preciso cuando el actor es persona, porque tiene un determinado movimiento de labios. Bueno, entonces, en ese aspecto, denos la voz de ese maquiavélico villano. ¿Qué podría decirles? El débil morirá, el fuerte sobrevivirá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Delivientes! Miren, la piel se me enchinoó. ¡Wow! Maestro, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si me permite, por favor, un saludo para las cámaras de Conexión Abierta. Mis hermanos de Conexión Abierta, un abrazo muy fraterno, muy colombiano. Nos estamos viendo. Y las sorpresas no paran en Conexión Abierta. Estamos con otro de los grandes actores de nuestro país, el caballero Alexander Páez. Bienvenido a las cámaras de Conexión Abierta. Bueno, amigos de Conexión Abierta, un gusto estar con ustedes. Y, bueno, acá estamos en sintonía. Bueno, Alexander, cuéntanos un poco sobre el trabajo que hizo en la serie Samurai X inolvidable para todos los colombianos. Sobre su personaje. ¿Qué se trata esto del doblaje? Bueno, el doblaje es un trabajo muy bonito que realmente se puede sintetizar en el... Bueno, digamos que toda la esencia del personaje la transmitimos con la voz. Sí, realmente lo que hacemos es esa traducción. En el caso de Samurai X, que está en el idioma original, es japonés. Realmente lo que hacemos es pasarla al español. Y, pues, es una experiencia muy bonita porque realmente es lo primero que hago de anime. Estamos hablando del año más o menos 96, 97. Hace poco. Hace poco, sí. Y, pues, cuando lo hicimos no sabíamos realmente que, pues, lo importante. No le dimos, digamos, el valor porque no lo conocíamos. No sabíamos lo importante, la joya que teníamos en nuestras manos. O en nuestras voces, más bien. Un poco de la voz de ese personaje tan maravilloso. Claro que sí. Makoto Shisho, nunca dejaré vencerme por ti. ¡Ama Kakeru Ryu no Hirameki! Ese es el Samurai X. ¡Wow! Y fue muy complicado, entonces aprendes todas las técnicas. Claro, claro, las técnicas porque en el momento, pues, ya en el momento no era. Eso era a Ma Kakeru Ryu no Hirameki. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, 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 sí. El hit es Mitsuruji, lo dije de mil maneras menos como era. Sí, ese personaje creo que ha sido el más hermoso y el que más recuerdo y el que sigue presente. Lo interpreté hace más de 15 años, aproximadamente 15, 17 años y sigue vivo. Bueno, amigos de Conexión Abierta, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y, bueno, sigamos conectados. Ahí seguimos viéndonos por aquí, por aquí. Un saludo muy especial.